Ahora pasamos a otro caso muy fuerte de violencia doméstica. Vamos a compartir con ustedes la situación de una mujer, María Celia Brites. Ella es madre de cuatro hijos. Está desesperada porque hace meses que denuncia a su ex concubino de amenazarla de muerte a ella y a sus hijos debido al abandono de ella. Él se pone frenético. No tiene manera de acudir a la justicia, no le hacen caso. Está desesperada y hasta exige que si ella llega a morir, el Estado se haga cargo de sus hijos. Este es el desesperado llamado a la fiscalía y a la policía de Celia Brites, una mujer con cuatro hijos, quien denuncia a Rubén Darío Silvero Rojas, su ex concubino, que la golpeaba constantemente incluso cuando estaba embarazada de un hijo que tienen en común. Él sabía que yo mensualmente cobraba más de un millón de guaraníes. Entonces el tipo hacía del bueno. Él veía que yo vivía sola acá con mis tres criaturas. Después venía más constante, más seguido y me conquistaba así. Hasta que le dije, estoy embarazada de voy a ir constantemente. El tipo me maltrata, quiere que aborte a mi criatura, él y su hermana. Hiciste una denuncia, varias veces ya presentaste, ¿cuántas veces por ahí presentaste? Muchísimo, acá una carpeta llena de demanda por violencia doméstica. Me amenaza de muerte constantemente. ¿Y el nombre? ¿Y el nombre? ¿Y el nombre? Rubén Darío Silvero Rojas. Más o menos hacia dónde vive, trabaja como albañil. Como albañil vive, hacia Posta de Huicua vive. Tiene un amigo en la comisaría 32 de Posta de Huicua que no permite que vos puedas llevar tus cosas que son tuyas, que por orden del juez tenés que recuperar. Tengo que recuperar. Y el oficial se llama Fermín Ruiz. Si te llega a pasar algo, ¿va a ser responsabilidad de este Rubén? Si me llega a pasar algo, yo ya le comuniqué en el jugado de paque de este animal entra a mi casa a la hora que yo no estoy. Ya le comuniqué a la fiscalía, al fiscal Roberto Velasque, yo ya le dije que él entra a mi casa de madrugada. Entra de cierta pesca por mí a la hora que yo me voy a trabajar. Yo no puedo estar tranquila y si algo él me hace, que la fiscalía se haga responsable por mi hijo, porque yo ya no sé dónde recurrir. Yo quiero que se vaya a la cárcel y él va a seguir haciendo así, por mi vida y por mi criatura. Ya no puedo más, señora, como mamá. Yo ya puse todo en mano de la justicia. Yo pensaba, confiaba en la justicia paraguaya. No puede ser que así no esté defraudando. La desesperación de Celia es tal, ya que a pesar de presentar tantas denuncias ante la comisaría 32 de Postercuá, cuyas autoridades hacen caso omiso a la denuncia por violencia doméstica, por supuesta complicidad con el agresor. La mujer afirma que Rubén Darío Silvero aprovecha la ausencia de la mujer para atentar contra sus hijos y robarle sus pertenencias. Finalmente, Celia ya solo confía en la prensa para poder proteger su vida y la de sus hijos. Ruega que Rubén Darío Silvero sea detenido por violencia doméstica y por intentar asesinarla. Bueno, ahí está. Ella es María Celia Brites, la mujer que está haciendo esta denuncia. Por un lado, su ex concubino, que la estaría amenazando y haciendo la vida imposible. Por otro lado, también, los organismos que tienen que intervenir aparentemente de nuevo no estarían interviniendo. Porque de acuerdo a lo que ella comentó, en la comisaría no le toman la denuncia porque aparentemente hay una relación de amistad entre el comisario y su ex concubino. Y en la fiscalía, en fin, no la quieren escuchar. Nosotros nos preguntamos y los ejemplos que cunden todos los días, que tenemos todos los días de casos similares de violencia intrafamiliar, que la mujer se acerca, que no le dan pelota, hablando bien clarito, y después termina como no tiene que terminar. En tragedia. En tragedia. La pregunta es que tiene que pasar como para que se tomen las medidas necesarias. Bueno, exactamente. Acá nosotros siempre estamos detrás de los hechos. Ahora, María Celia, ¿qué tal, cómo estás? Bueno. La pregunta es, ¿vos estás embarazada? No, ya le estuve a mi hijo. Ya le estuve. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene tu hijito? Un año, cinco meses ya tiene. ¿Hace cuánto tiempo está esta situación? Y más de tres años ya. Constantemente de golpe, malos tratos. El último que el tipo ya me echó mis dientes, varios dientes ya me echó a golpe. ¿Qué pasa? Que yo formulo mi denuncia en la comisaría 32 que le corresponde a Postagüe, la zona donde vive él. Sí. Y el oficial Fermín Ruiz no permite que yo haga mi denuncia. ¿Él qué dice? ¿Cuál es el argumento que te dice él? El oficial supuestamente me hace firma un acta y ahí nomás se acaba. Yo les traigo una notificación del juzgado de paz que me dio la jueza. Este me tomó de burla este oficial chupando tereré y escuchando alta música. La patrullera fue más a la casa para que dé procedimiento a esa orden. No, no porque el tipo no quiere recibir y por eso nomás tenemos que retirar. Y si yo me ganeo, ¿qué me va a dejar ahí con mi papel? A ver qué yo hago, me dijo el oficial. Bueno, vamos por partes. Esto, señores, es la famosa orden de restricción que expide la justicia. La justicia expide esta orden de restricción para que este señor, el ex concubine, no se le acerque a 500 metros a la redonda. Pero claro, como todo, aquí, ¿quién hace cumplir esta orden de restricción? Y leímosla otra vez, Vivian, que si bien la justicia expide esto, esta persona puede violar esta orden porque no tendrá ninguna sanción. Pero lo grave es que no le están tomando la denuncia en la comisaría. Que de hecho lo está haciendo, ¿de qué fecha es esto? Esto es del 26 de septiembre de este año. ¿Y la cantidad de papeles que tiene acá? Que ellos, que este oficial tenía que tomarme. Yo tuve que ir a la emergencia médica, de la emergencia médica, en la séptima me tomaron mi denuncia. De la agresión. De la agresión última que me hizo. Esta denuncia yo traje en la fiscalía de San Lorenzo. Ahí se abrió un proceso judicial contra el tipo en la fiscalía. Pero si yo me callaba, el tipo ya me iba a matar. Porque a golpe casi me mató en su casa. Celia, él sigue entrando a tu casa. Sigue entrando de madrugada. Me amenaza. Esto no significa nada para él. No, nada. ¿Cuántos hijos tenés con él? Un solo varón tengo. Un solo varón. Y tres nenas que no he de mi anterior matrimonio. Y tengo una nena de 11 años que queda a cargo de... 12 años que queda a cargo de sus hermanitos. Mientras que yo salgo a trabajar. Porque yo tengo que trabajar para darle de comer a mis hijos. Que pasa el tipo, pesca por mí. Él tanto como su hermana pesca por mí. Cuando yo no estoy, él entra a la casa. Y le pregunto yo al señor fiscal. Y a la señora jueza de San Lorenzo. Primero tiene que violar primero a mi hijo. A mis hijas. Primero me tiene que hacer picadillo en mi casa este tipo. Para que se le pueda prender. Porque cuatro órdenes de restricción, prohibición de entrar a mi casa. Ya tiene este hombre. Violencia doméstica, hasta inclusive radiografía. Todo tengo de los graves hechos que me hacen picadillo. Ahora, esto ya está presentada la denuncia. La fiscalía ya... Todo, todo. ¿Y qué hace la fiscalía? Testigo me pide. Ya fue a testificar a mi mamá, mi hermana, una a mi vecina. Y pide más testigo y más testigo. Y ya no puedo. ¿Le presentaste el diagnóstico, la agresión? Todo. Este diagnóstico. Donde consta que yo perdí un diente acá. Este señor me dijo que no existe, que no vale. Y yo le dije, señor, acá figura que yo perdí un diente. ¿Qué más? ¿Qué eso? Bueno, le vamos a comentar a nuestros televidentes, porque nosotros vamos a ir por parte de esto, ¿no? Estamos mostrando, está esta señora acá desesperada, contando lo que le está pasando. Estamos nosotros tratando de comunicarnos. Y si la gente de la Comandancia de la Policía Nacional también está viendo este programa, les comentamos. Estamos tratando de contactarnos con la comisaría 32 de Posta, Reducto San Lorenzo. Es zona de Capiata. Es zona de Capiata, ¿cierto? ¿El comisario es el comisario Fretes? Sí, el tema es que no están respondiendo. Necesitamos hablar con usted, comisario Fretes. Estamos insistiendo, estamos llamando a la comisaría. Necesitamos tener subversión de los hechos, de esta grave denuncia, esta situación tremenda por la que está atravesando, que está viviendo la señora Celia. Sí. Además hay una cosa que todavía no contaste, Celia, que es que tus hijos viven aterrorizados y que amenaza de muerte a la nenita que está encargada de cuidar a los menores. Yo sola mantengo trabajo tres veces por semana como limpiadora y con el sueldito de 50 mil, por ejemplo, yo saco adelante mi luz, mi agua, pago mis cuentas, le doy de comer a mis hijos. No le falta alimento a mis criaturas, pero necesitamos protección. Acá donde dice así, en la Defensoría del Pueblo que me dieron, necesitamos protección para mis hijos. ¿Esto qué es? Protección. ¿Qué es esto? Ese me dieron a la Defensoría del Pueblo para pedir protección policial para las criaturas. Esto le dieron, fíjense estos papeles. ¿Cómo documento te dieron eso? Estos papeles. Para llevar a la comisaría de Reduto. Le dieron en la Defensoría del Pueblo. Nunca hicieron. Era falta de respeto inmenso. Era un documento. Estamos nosotros preocupados. Tenemos que hablar con el comisario de la Comisaría 32 de Posta de Vicuá. Ya es preocupante que una comisaría no conteste el teléfono. ¿Te imaginas si es una emergencia? Claro. No contesta.